¡Y he levantado mi secreto bancario! ¡He levantado mi secreto tributario! ¡He levantado mis finanzas de campaña! Sí, pero el problema es que a ti nadie te levanta. Eso es lo que pasa. ¡Api! ¡Ay, me dice que no me levantan! Mira, mira, Lourdes, mejor no llames a tu papi, porque la última vez que lo llamaste, dijo que dijo algo así como a Eugenio de Harvard y el pan se te quemó en la puerta del hombro. ¡Api! ¡Ya no vengas! Muy bien pensado, muy bien pensado. Dime, Lourdes, ¿tú crees en las encuestas? Jaime, las encuestas para mí son fotografías, el momento. La verdad que las encuestas... La verdadera encuesta va a ser el 3 de octubre, el mismo día de las elecciones municipales. ¡Ay, ya qué bueno saberlo! Yo te decía nomás porque aquí en la última encuesta de Patton le ha sacado 23 puntos de ventaja a Alex Peaje Curita. ¿Eh? ¿Sí? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no tengo que ir! ¡Sí, Dios mío! ¡Ya soy la baladora! ¡Ya! ¡Basta, por favor, que va a amar! ¡Ya! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué bárbaro! ¡Eso, muy bien! ¡Pero 10 cento! ¡Por Dios! Jiménez, tú no estabas preparado como que te noto un poquito confiada. ¡Ah! ¡Uy, Lourdes! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos votantes! ¡Claro! Este, Lourdes, tu bandera de campaña fue la decencia versus la corrupción. Después del terrochezazo con Cataño, ¿qué vas a hacer con tu bandera? Bueno, la voy a lavar. La voy a lavar, voy a ser lavado de la bandera. ¿Y con qué vas a lavar tu bandera? ¡Con el mejor detergente! ¿Ah, sí? ¡Detergente Tacaño! ¿Qué? ¡Que deja todo brillante y reluciente por un año! ¡Y ya viene en su nueva presentación con puntitos azules! ¡Por Dios, Jiménez! ¡Este es el apocalipsis! ¡Por Dios, ah! Lourdes, yo le he propuesto a Alex un debate. Y me ha aceptado, ¿no? Me gustaría ofrecerme como moderador. Eso sí, ¿a tú aceptarías este debate con Alex? Bueno, sí, vos, tendría que pensar. Pero, pero, eso sí, Alex me ha dicho que el debate sea en el hangar de Peruviana Airlines, de César Tacaño. Ah, ¿sí? ¿Eso te ha dicho Alex? Eso me pidió. Y mejor, ¿por qué no hacemos el debate en la salita del CIN para que Alex se sienta con buen casa? Eso sí, Olioa, eso sí. Bueno, ustedes decían dónde va a ser el debate, pero yo me vuelvo a ofrecer como moderador. Aunque Alex, este, ha propuesto que el moderador sea un tal garro de comunicores, ahora que te sienta, pues, más cómoda, ¿no? Una amistad. ¿Así? Así ha dicho él. Eso ha dicho Alex. Ajá. ¿Y por qué mejor no pedimos permiso a la base naval para que el moderador sea el tío Blatis? Así Alex se siente en confianza y en familia. Eso sí dolió. Eso fue un golpe a la próstata. Bueno, eh, vayamos a los temas de fondo de la capital. Lima necesita muchas cosas que hacer. A ver, vamos a tocar algunos temas. Transporte. No creo, Jaime, que el metropolitano resuelva el problema del transporte. Los choferes no están capacitados. Paran donde le dan la gana, no saben manejarlo. Sus paraderos son donde ellos deciden. Y tengo las pruebas en imágenes. No me digas. Así es. Por favor, Jimena, lanza el video. Veamos. ¿Qué pasa, niño? ¿Por qué? Está asustado. ¿Eh, qué? Profesora, ahí viene el metropolitano. Sí, sí, ya sabemos que el metropolitano pasa por la puerta de la escuela. No, profesora. Pero es que el metropolitano está viniendo a toda velocidad. Estos niños son más fantasiosos. Disculpe, señor alcalde. ¡Escalda, lo que le ha venido es este! ¡No respetan al metropolitano, cabrón! ¿Qué va a bailar? ¡Ay, es el gordo que es tanta médica! Tiene razón, señor chofer. Mil disculpas, ¿ah? Disculpa por la falta de respeto, vecina. Tiene razón, acá. Tiene razón, toda razón. Así es. Va bien flaco, una consultita. Estos buses son electrónicos, ¿no? No son electrónicos. ¿Por qué lo pregunta, señora? Porque si usted es el chofer, entonces, ¿quién diablo maneja el bus? ¿Pero qué es esto, Lulú? Yo te lo dije, Jaime. Una imagen vale más de mil palabras. ¡Qué barbaridad! Bueno, ese es transporte, Lourdes. Vaso de leche. ¡Fiscalización total! El vaso de leche les llegará a los que realmente la necesitan. La leche ya no va a ser para los que tienen, sino para los que no tienen. Muy bien, Lulú. Te aplaudo. Estoy contigo en esta cruzada de justicia. La leche debe ser para los más pobres. Así será si llego a ser su alcaldesa. ¡Qué bueno! Hola, Jaime. Soy Salud, Lourdes. Vengo de parte de la dirigente. Le vaso de leche de calabarillo. Sí, después, después. Sí, este... ¡Después, después! ¡Después! Cuidado que se cae la leche. Acá le tengo su baile de leche para usted y para su papá. Como todos los días. ¿Cómo? ¡Bárbaro! 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 ¿Qué es esto, Lourdes? Papi, me están hundiendo. Ayúdame. Me estoy ahogando un vaso de leche. Papi, ven. ¿Tu papi no fue el que dijo auqueño de Harvard? Papi, ya no vengas. Después te llevo tu vaso de leche. Ya está un poquito mayorcito tu viejo para tomar leche. Bueno, el tema medular de todos los vecinos de Lima. La inseguridad ciudadana. Sí o no, muchachos y muchachas. Claro, ya no estamos seguros en nuestra casa, ni en el carro, ni en el cajero automático. Es una desgracia esto. Seguridad ciudadana, Lourdes. He pensado ejercer una lucha frontal contra el pandillaje y la delincuencia juvenil. Qué bueno, qué bueno. Abajo, abajo los secuestradores. Señores secuestradores, agárrense. Agárrense, búsquense otra chamba. Porque si llego al sillón municipal, se acaba su gracia y su desfachatez. Bueno, amigos, dicho esto, los limeños podemos estar seguros y tranquilos. Podemos dormir felices. Porque cuando Lourdes sea alcaldesa, se van a acabar los monreros, los cogoteros, los marcas, los secuestradores. Esta gente que se lleva contra su voluntad a los ciudadanos. Y se la llevan y piden plata. Eso se acabó. Lourdes, alcaldesa de Lima. ¡Estamos contigo! ¡Lourdes! ¡Lourdes! ¿Qué pasa? ¡Dónde te dieron, Lourdes! ¡Lourdes! ¡Lourdes! ¡Lourdes!